Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, desde Europa, el sonorense Rubén Álvarez Martínez, busca que la inteligencia artificial sea una alternativa en el entrenamiento deportivo, empleando métodos de ingeniería aplicada. El joven, egresado en 2011 de la Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, realiza sus estudios de posgrado en Irlanda, en una maestría en inteligencia artificial. Tuve la fortuna de ser seleccionado como becario de la Fundación Esposos Rodríguez con la Beca de Excelencia 2017, que otorga 20.000 dares para estudios en el extranjero. Soy afortunado pero también tengo mucha responsabilidad y compromiso de aprovechar al máximo esta oportunidad, explicó. El ingeniero resaltó que a casi un año de su estancia en el país británico, el apoyo de su familia Rubén Álvarez Favela y Lucina Martínez Figueroa, sus padres ambos maestros en la carrera de Ingeniería Electrónica en ITH y de su esposa Jasel Álvarez, Chávez, ha sido indispensable para sobrellevar la experiencia. He tenido varios retos, la alimentación, el horario, la cultura, adaptarnos a todo esto ha sido difícil, académicamente no fue difícil. Sonora cuenta con instancias de primer nivel educativo que están a la par de instancias internacionales, detalló. Su proyecto Álvarez Martínez mencionó que entre los proyectos que se encuentra desarrollando en su posgrado, hay uno que está por concluir y es una aplicación para celular que ayuda a ejercitarse adecuadamente. Este proyecto surgió hace algunos años, pero he tenido la fortuna de reunirme con dos ingenieros, uno de España y otro de Monterrey, entre los tres hemos diseñado una aplicación, que permitirá a las personas que se estén ejercitando hacerlo con precauciones y correctamente, aseguró. Dijo que una de las cuestiones que deben de tener en cuenta los estudiantes de cualquier ingeniería es que sus capacidades son necesarias para el mundo. Lo importante para alcanzar el desarrollo es dejar de dudar de las capacidades de cada uno. Si han llegado tan lejos como la universidad es porque se tienen habilidades y esas capacidades el mundo las necesita, aconsejó. XPLG VFR UMA Y 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721